Música Tengo una, diez, cien, miles, millones de ideas y no quiero esperar. Esperar a ser grande para que me escuchen, esperar a estudiar, terminar la U para que valoren mis ideas, esperar a que alguien haga algo para mejorar el mundo, no quiero esperar. Todos los días escucho a mis papás, a mi profe, a mis hermanos, decir que esto debe cambiar, que estamos llegando al límite, pero nadie hace nada. Yo no soy igual, yo quiero hacer un cambio en mi planeta, quiero disfrutar mi ciudad, quiero jugar con mis amigos en una plaza llena de árboles, correr por las playas limpias, bañarme en el mar sin contaminación, disfrutar la brisa, recorrer mi ciudad. Hoy es el presente de mi futuro, hoy quiero que mis ideas crezcan y se desarrollen, así como estoy creciendo yo, porque yo quiero que todo mejore en mi ciudad y en el planeta para disfrutarlo cuando sea grande. Hoy soy un niño, ya estoy lleno de esperanzas, sueños e ideas, pero no podré realizarlas si nos salvamos nuestra casa. Nuestro planeta tierra está en peligro y tú lo sabes, no te quedes ahí esperando. Tengo una gran idea, vivamos juntos el primer carnaval de innovación en verde de nuestro país y construyamos nuevas soluciones. El planeta nos necesita ahora, ¡actívate! ¡Suscríbete!